Al terminar un medicamento, o si ha caducado, está en tus manos ayudar a cuidar el medio ambiente. Solo tienes que llevarlo con su caja a tu farmacia para reciclarlo en el punto SIGRE. Desde hace años, en la industria farmacéutica nos encargamos del resto, porque reciclar medicamentos es una costumbre muy sana. La familia de Juan Felipe Gómez Escobar, quien falleció a finales del año 2000, mantiene viva su memoria. Para recordarle, fue creada en Cartagena de Indias una fundación que lleva su nombre y que en los últimos años ha logrado salvar a centenares de niños pobres en hospitales y clínicas de la capital de Bolívar. Hoy en nuestro cara a cara contamos con Catalina Escobar, creadora de la fundación Juan Felipe Gómez Escobar. Muy buenos días. Buenos días. La principal diferencia que tiene vuestra fundación con respecto a otras es que la creasteis como una empresa. ¿Cómo surgió esta idea? Yo provengo de una familia de grandes empresarios en el país. Ese ha sido, digamos, tal vez la esencia de esta organización. Es lo único que conozco. Ser empresaria, pero también filántropa. Y me ha parecido que es la mejor mezcla. Sin eso, para mí es difícil concebir un trabajo como estos porque se tienen que tener resultados reales. Se tiene que trabajar muy focalizado, con recursos muy puntuales y tienen que ser resultados prácticamente inmediatos. Si no hay una gestión como una empresa, es imposible obtener un resultado. Entonces, la caridad por caridad no sirve. No sirve. Tiene que ser una mezcla ideal entre la filantropía y la empresa. Para poder obtener los resultados, la pobreza, hay que tomársela en serio. Siempre. Tenéis oficinas en Colombia, en Estados Unidos y en España. ¿Cómo ha sido la respuesta española? Nosotros quisimos montar la oficina en España porque ya hemos tenido experiencia con empresas españolas en Colombia. Hemos tenido una respuesta excelente con la cooperación española desde hace unos tres años para acá. He venido a España los últimos tres años, tal vez cuatro años, una o dos veces al año, para el tema de consecución de recursos. España es un país que por excelencia tiene una capacidad humana de dar estupenda. Y bueno, España por tratarse además de un país europeo, ha evolucionado a una cantidad de temas en la cooperación internacional. Y hemos visto además que España y Colombia, a nivel tanto público como privado, pues se han llevado muy bien, a nivel de gobierno, a nivel de empresas privadas, ha sido excelente. Tenemos muchas empresas españolas dentro de Colombia. Y además ya tienen concebido transversalmente en las organizaciones el tema de responsabilidad social. Lo interesante aquí es que el tema es que hacen un aprovechamiento de los recursos colombianos, pero también hacen una inversión social fantástica en nuestro país. Entonces es un aprovechamiento de todo. ¿Cuáles son las condiciones reales de la sanidad en Colombia y en Cartagena de Indias? Mira, en Colombia nos rige una ley que se llama la Ley 100, que es la de Seguridad Social. Tienes un régimen contributivo y tienes un régimen subsidiado. ¿Qué quiere decir eso? Que las clases sociales altas, junto con el Estado, deben subsidiar a los más pobres. Es de la mejor manera. Es una ley perfecta en su esencia, pero no cumplible. Y no se cumple, porque aunque es perfecta, también tiene sus vacíos por allí. Y cuando hay unos vacíos y cuando hay unos dineros importantísimos del Estado para cubrir las necesidades de salud colombianas, tristemente hay unos niveles de corrupción a nivel local que son evidentes. En el caso de Cartagena, durante muchos años, lastimosamente ha persistido la corrupción. En muchos frentes, no solo en la salud, también en la educación, también en la infraestructura. Pero la salud es un tema en el cual tú no puedes poner en riesgo la salud de los niños de Colombia. Tú no puedes hacerlo. Porque después vamos a pagar en generaciones futuras todos esos daños que se han cometido. Desafortunadamente en Cartagena, digamos a principios del siglo, del año 2000, pues Cartagena presentaba la mortalidad infantil más alta del país. Había un déficit de alrededor de 4.000 camas hospitalarias. Y la razón es la siguiente. Cartagena tenía 500.000 habitantes más o menos en el año de 1993-94. Ya para el año 2000-2001, Cartagena duplicó la población producto de los refugiados de la guerra, que es lo que nosotros llamamos los desplazados por el conflicto armado. Entonces es lógico que tú encuentras un déficit de trama urbana, un déficit en la salud pública. Porque tú cómo vas a atender, si es una ciudad que crece el doble en menos de una década, pues va a colapsar en muchas cosas. Y más cuando se lleva un tema de corrupción. Entonces, en la mortalidad infantil se evidenció y se dobló la media nacional. Tristemente, Cartagena tenía 48 muertes por 1.000 nacidos vivos cuando la media nacional era alrededor de 25 en los Estados Unidos, que es, digamos, nuestro índice comparable. Nosotros vamos mucho por el paraguas americano. Morían más o menos 4 de 1.000 nacidos. Luego, había un problema de salud muy grave. Y ahí fue donde lo atacamos, sobre todo en menores de un año. ¿Y esta mortalidad a qué era causada? ¿Por qué era causada? Mira, cuando tú hablas de mortalidad evitable, hay personas que me preguntan, me dicen, es decir, ¿quiere decir que son muertes, por ejemplo, porque no hay acueducto de alcantarillado en los barrios, en las zonas deprimidas? Sí, por un lado. Pero, por otro lado, era increíble ver que en un solo hospital, como es donde nosotros operamos, que se llama la Clínica de Maternidad Rafael Calvo, la mortalidad se elevaba a 65 muertes por 1.000 nacidos. Prácticamente, si atacábamos la mortalidad infantil en este hospital público, podíamos bajar la mortalidad infantil de toda una ciudad. La mortalidad en esto se divide en dos, mortalidad perinatal y mortalidad fetal. Mortalidad fetal son niños que prácticamente nacen muertos, son prematuros extremos o este tipo de niños. Y el otro, la mortalidad perinatal, que es la mortalidad en los primeros dos meses de vida. Ahí es donde teníamos, ahí morían todos, el 85%. Cuando nos focalizamos allí, evidentemente el hospital tampoco tenía, pues esa era una unidad de cuidados básicos, con 45 cunas, que era lo que yo vi hace muchos años, con dos niños por cuna, luego no se cumplía ningún protocolo de ninguna índole. Por cierto, cuando tú tienes una unidad, si sea de básicos, la distancia entre cuna y cuna debe ser de al menos un metro. Entonces tienes esta cantidad de niños y los que tenían algún amparo en seguridad social privada, porque en Colombia, digamos, lo privado o las ARS, que se llaman, las ARS son las administradoras de recursos de la salud privadas, pues también tenían un cubrimiento estos niños. Y entonces te quitaban la medicina este para poder ayudar al de al lado que no tenía cubrimiento en la seguridad. ¡Qué brutalidad! Entonces, cuando tú ves, ninguno de los dos hace un tratamiento adecuado para lo que se tenga que combatir. Entonces, gracias a este ataque, a esta bomba nuclear que hicisteis en la unidad, en la unidad de cuidados intensivos que tenéis ahora, la Fundación ha reducido el 80% de la mortalidad infantil. Total. ¿Cuáles son las cifras que ha conseguido la Fundación Juan Felipe? Sí. En el último año. Bueno, yo siempre hablo de año acumulado, porque no podemos hablar únicamente de solo un año, porque yo te puedo decir que el año pasado atendimos alrededor de unos 240 pacientes, de los cuales creo que fallecieron por ahí unos tres o cuatro, porque han de fallecer algunos, obviamente. Pero acumulado sí, ha sido sostenido. Nosotros bajamos la mortalidad infantil total de la ciudad en un 80%. Llevamos 10 años de operación, pero los primeros siete la bajamos así. Eso, mira, en solo focalizarnos en un solo punto, mira, en la focalización está el éxito, sin lugar a dudas. Tú no puedes atacar demasiados frentes porque no vas a lograr el impacto social. Cuando tú tienes identificado un problema, y ese problema además es recurrente y genera además mucho malestar en la sociedad, atácalo ahí, atácalo de base. Entonces, al focalizarnos ahí logramos eso, pero fíjate, una vez se da el paciente de alta en la unidad, nosotros lo carnetizamos y a ese paciente se le garantiza su calidad de vida por cinco años consecutivos, o sea, primera infancia. Somos muy estudiosos además de estos temas sociales y lo conocemos muy bien. Si tú no tienes resuelto el tema de primera infancia, es imposible tener una sociedad económicamente activa además. Pero como buenos estudiantes en estos temas, ¿de dónde provienen esos niños? Porque hay que ver que hay que salvar niños, pero es que estos que se van a morir todos los días luego hay que salvarlos. Pero ¿de dónde provienen estos niños? Infortunadamente, el 30% de los partos en Cartagena provienen de niñas entre los 12 y los 18 años. Cartagena ocupa el primer lugar per cápita y en volumen en Colombia. Cartagena de Indias está localizada en la costa caribe colombiana. Su raza es afrodescendiente. Hay un problema gravísimo de promiscuidad. Es que el tema de adolescentes también es un tema gravísimo en Colombia. La última encuesta, Demografía y Salud, es muy grave además porque te digo que el 6% de las mujeres colombianas ha sufrido de alguna clase de, como llaman los americanos, de sexual harassment o de intento de violación. Eso es el 6% de las mujeres colombianas. Pero es que el 6% a mí sí me parece muy grave porque es que además es a todos los niveles de la sociedad. Pero en Cartagena sí que es grave porque, por cierto, por ley en Colombia, una niña que esté embarazada por debajo de los 14 años obligatoriamente es una violación, sea con o sin consentimiento, porque es una niña que no tiene conciencia de un acto sexual y nosotros lo vemos latente y permanente. Yo me he sentado mucho con mis niñas y cuando ellas me cuentan por qué se iniciaron en actos sexuales es que piensan que es un beso, es que no hay una conciencia. No existe una educación sexual. No. Por cierto, el tema es tan complicado. Recuerda que te hablé del crecimiento demográfico de Cartagena en tan poco tiempo. Mira, el 90% de la población de Cartagena vive en 5.8 kilómetros cuadrados. El último censo, que fue en el año 2005, hablaba que había en promedio 16 miembros de una familia en una casa. Perdón, 16 miembros. Yo lo veo peor, porque es que está promediando Castillo Grande, Boca Grande, es decir, las zonas ricas. Yo lo veo peor. Nosotros vamos mucho a comunidades y nosotros podemos ver de 20 a 22 miembros en un espacio muy reducido. En una cama pueden dormir 4, 5, 6 personas. Cuando esos niños ven la sexualidad allí, lo ven normal y la promiscuidad, porque aquello es el padrastro, con la hijastra, con la madrastra. Es un desorden. Entonces los niños a muy tempranada ven la sexualidad como tan normal y como tan evidente. Y cuando ven además que sus madres fueron madres adolescentes, yo tengo 41 años, yo ya sería abuela. Y por cierto, a lo mejor embarazada, mi noveno, décimo, undécimo hijo, del cuarto, quinto, sexto hombre. O sea, es una locura. Entonces, ¿qué hace la Juanfe? Como cariñosamente la llamamos. Rompe paradigmas. Empodera a la mujer. Y entonces, en estas, desde la Juanfe, ¿cómo conseguís, cuando llegan las madres solteras y adolescentes, ¿cómo conseguís inculcar valores que son necesarios educar? ¿Es necesario que reciban una formación, ya sea universitaria o técnica, que sus hijos no pueden pasar por lo mismo? ¿Y cuáles son las cifras de estas adolescentes que ya habéis conseguido sacar adelante? Mira, primero, el darles la formación, por ejemplo, académica, eso viene después. Primero viene la transformación adentro. Porque cuando tú las educas y trabajas con ellas para que ellas tengan académicamente una formación, es porque ellas lo desean en el fondo de su corazón. Pero primero viene cuatro niveles o cuatro dimensiones que el uno sin el otro no pueden existir. Primero el empoderamiento. Claramente no tengo nada en contra de los hombres, faltaba más. Pero una mujer empoderada, olvídate. Eso no la para nadie. Una mujer empoderada es una persona que tiene control de su sexualidad, control de su vida. Es que además las hacemos autoras de la vida. Es que han pasado a ser niñas por debajeadas, que han sido violadas, que es que las maltratan mucho. Muy seguramente han sido concebidas con irrespeto a pasar a ser autoras, ¿sí ves? De ser rezagadas a ser autoras de su propia vida y de su entorno, que pueden influenciar su entorno. Segundo, el emprendimiento. Todos en nuestro corazón tenemos emprendimiento muchísimo, pero muchísimo. El emprendimiento está basado además en las ilusiones, en el proyecto de vida. Y ahí lo reforzamos muchísimo. El tercero, que para nosotros es fundamental, es la parte espiritual. Pero tú no te imaginas los diamantes que hay allí. Sí, hemos trabajado con más de 1.800 niñas. El 76% estudian o trabajan. Pero es que ese es el resultado, me hago entender. Es que cuando tú trabajas esas dimensiones, ellas empiezan a desear en el fondo de su alma querer salir adelante a toda costa. No les importa. Pero también es difícil. Todo esto es un reto. Esto no es un cuento de ando. Todos los días hay que trabajar además a las familias, porque cuando las ven a ellas progresar, las quieren jalar para abajo. Y eso que las familias son fantásticas. Pero también queremos evitar que el resto de las adolescentes de Cartagena se embaracen. ¿Por qué? Ahora resulta que la Juanfe le ayuda a las mujeres embarazadas de la sede, luego todo el mundo querrá embarazarse. ¿Cómo contrastamos eso? A ese punto quería llegar. Ofreces información y clases de educación sexual y reproductiva. Y luego, ¿son ellas mismas las transmisoras de ese mensaje dentro de sus núcleos? Así es. Es que, mira, un adolescente, muchas, pero casos particulares, que ellas mismas cuando ven que además se vuelven alumnas distinguidas de las instituciones y van progresando, porque además a las pobres les toca muy duro, muy duro, dejar sus hijos en casa. Tienen que también rebuscárselas para pagar el transporte, para ir a la universidad, porque nosotros las becamos, pero ellas también tienen que poner... No hay que regalarles todo. Eso tampoco es nuestro estilo, ser paternalistas. Y a la medida que vemos que ellas hacen los esfuerzos más regalitos, les damos para motivarlas. Pero el tema iba que las niñas, cuando llegan a un momento que han hecho logros realmente considerables, no desean volver atrás. Y cuando no desean volver atrás, eso se lo transmites a sus hijos y a sus futuras generaciones cuando ven que cambian de una casa que tiene tablas y techo de bolsas de plástico, y empiezan a casas ya de materiales más sofisticados, digamos así, que ya tienen paredes de concreto, piso de concreto. Es que no desean volver atrás. Ahí es cuando ya rompemos, además, el primer objetivo de desarrollo milenio, que es erradicación de pobreza extrema y el hambre. Desde España, desde Latinoamérica, ¿cómo podemos ayudar? Mira, es increíble, pero si yo te digo que nosotros salvamos vidas con 100 euros, por cierto, 100 euros es el promedio ponderado de salvar la vida de un niño. Ya con eso, parte de eso, de que puedes hacerlo con 100 euros. Como puedes también donar talento. A mí cómo me gustaría, por ejemplo, hacer con los médicos nuestros teleconferencias sobre asuntos médicos delicados, especializaciones, o sea, en casos muy especializados. Es que no te imaginas la cantidad de pacientes en situaciones críticas y que podamos consultar ciertas patologías que probablemente otros médicos lo puedan tener, especialidades en neurología o en neumología o tantas cosas. Y eso que en Colombia tenemos médicos fantásticos, pero qué bueno sería aprender también de médicos europeos que deben tener un poco estudiados más esos temas. La página de la fundación es www.juanfe.org. Las necesidades son infinitas. Así que, viendo un poco la página, puedes entender que si haces donación de dinero, si haces donación en especie, es fácil hacerlo y muy efectivo. Bueno, pues muchas gracias por haber estado en los estudios de PR Noticias. Gracias por contarnos en qué consiste la fundación.